Miren, nosotros hemos publicado la nota el día de hoy, así como la están viendo, para la gente de radio lo comento. Punto para el presidente AMLO ordena exigir fideicomisos. Había una frase cínica, espero que siga siendo una cosa del pasado, una frase cínica en el gobierno, en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, que decía, si quieres ocultar el manejo de los recursos públicos, crea un fideicomiso y mete el dinero ahí. Este es un instrumento financiero creado para salvaguardar el patrimonio público, para garantizar que el dinero se aplique donde se tenga que aplicar, para que no tenga que esperar los tiempos fiscales, para que no tenga que observar ciertas medidas o reglas de aplicación. Para eso se fue creando el fideicomiso, digamos, para que algo que urgía se destinara al cementerio, y se hacía rápido. Esa era la idea, así está concebido legalmente, pero terminó siendo la caja más oscura y de corrupción para presidentes, gobernadores y presidentes municipales. Ayer el presidente López Obrador le puso final a esa historia, y por lo pronto es en el caso de los fideicomisos públicos federales, son 218. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador ordenó extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos. El dinero que había en estos fideicomisos se estima es de 700 mil millones de pesos. Vemos qué dineral metido ahí en esas cajas oscuras. Obvio, algunos fideicomisos van a resultar afectados y podrían haber estado funcionando bien o regularmente bien y va a haber afectaciones. Algunos definitivamente eran un barril sin fondo de dinero del que alguien se estaba beneficiando. La instrucción es para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia de la República y tribunales agrarios. También se contempla la desaparición de fideicomisos análogos de carácter federal, en los que estas dependencias sean las unidades responsables o mandantes. López Obrador solicitó a los ejecutores del gasto que más tardar el 15 de abril devuelvan a la Tesorería de la Federación el dinero de todos esos fideicomisos. Habrá que liquidarlos. No faltará quien se defienda, que vaya a los tribunales, etc. Pero por lo pronto la instrucción del presidente desde el punto de vista de un medio de comunicación como es este, que ha venido insistiendo en la oscuridad y sobre todo de los fideicomisos que hace el gobierno y que maneja el gobierno, esta es una muy buena decisión. Claro, lo que no ha dicho el presidente y tendrá que decirlo, esa es la otra parte, es quién va a vigilar a dónde van esos 700 mil millones de pesos una vez que se recuperen. El presidente dice, lo voy a usar en cuatro cosas. Fortalecer programas sociales, o sea, más becas. Recursos que ayuden a la reactivación económica. Vamos a ver qué dice el domingo. Apuntalar a Pemex. Ahí podríamos adelantar. Eso es un tache. Tache. No incrementar la deuda. Vamos a ver de qué manera. De los tres puntos, la verdad es que esa insistencia del gobierno de rescatar a Pemex, insisto, puede sonar románticamente bien. También técnicamente es echarle otra vez dinero a un barril sin fondo como parece ser Pemex. En fin, ya veremos sobre este tema qué más información hay.